¡Alto! ¿Cuándo llegó esta cosa? ¡Es enorme! ¿Qué son todos esos pellizcos? Esta cosa tiene que irse. ¡Oye! ¡Esas uñas están afiladas! Si no puedo deshacerme de ti, te cubriré. ¡Oh! ¡Eso es mucho maquillaje! Y así se ha ido. Estas cejas crecen a cada minuto. Parezco un hombre de las cavernas. Pinzas, ya saben qué hacer. ¡Claro que sí! ¡Dame esas cejas! ¡Casi las tomo! No, ¿qué tal esta? No. ¡Bingo! Esa fue una buena. ¡Espera! Tengo que deshacerme de eso. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué? ¡Es hora de volver al trabajo! ¡Las quiero todas! ¡Yu-hu! ¡Oh, no! ¡Qué tan fuertes son estas cosas! ¡Aaah! Nada mejor que unos labios perfectos. Hasta la próxima, pequeño. Ahora, en el resto de mi cara... ¡Ugh! ¡Esa luz es cegadora! Espera, ¿es mi turno ahora? ¿Cuándo fue la última vez que limpié esta cosa? No puedo poner esto en mi cara. ¡Qué asqueroso! ¡Oh, pero nunca tengo tiempo de lavarla! ¡Oh! ¡Cuidado con esas manos, Annie! ¡Ese polvo de maquillaje siempre se me queda! ¡De hecho, sé qué hacer! Un poco de remojo debería ser suficiente. ¡Hagamos espuma! ¡Oh, sí! ¡Esto se siente increíble! ¡El jabón también huele muy bien! ¡El microondas también ayudará! ¡Dos minutos y listo! ¡Solo un par de minutos es suficiente! ¡Oh! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Está perfecto! ¡Solo mire esta cosa hermosa! ¡Sí! ¡Estoy todo limpio de nuevo! ¡Tratemos de mantenerme así, ¿de acuerdo? ¡No puedo esperar para volver a usarte! ¿Listo? ¡Ah! ¡Espera! ¿En serio? ¡Pero acabas de limpiarme! ¡Nada como una esponja de maquillaje limpia! ¡Pero ahora tengo que limpiarlo de nuevo! ¡Esta pelo largo se está poniendo realmente molesto! ¡Más aire caliente! ¡Está bien! ¡Creo que es suficiente! ¡Dije que creo que es suficiente! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Parece la melena de un león! ¡Tengo que arreglar este cabello! ¡Esto parece una telaraña retorcida! ¿De verdad tiene que ser tan difícil? ¡Deberías tener tu cabello así! ¡Déjate de tocarme! ¿Quieres? ¡Solo quiero mi cabello suave de vuelta! ¡Oh Dios! ¡Eso solía estar en mi cabeza! ¡Será como mi pequeño recuerdo! ¡Un poco asqueroso! ¿No crees? ¡Dame eso! ¡Ew! ¡Ahora el peine está limpio de nuevo! ¡Realmente tienes un cabello precioso, Annie! ¡Sí! Bueno, gracias por la ayuda, Payne. Tengo que lucir esta cabellera. ¡Me lo pasé genial contigo! Bueno, buenas noches, supongo. De hecho... ¡Hasta mañana, Chris! ¡Oh! ¡Ella me besó! ¡Oh! ¿Qué hay en mi cara? ¿Ves eso? ¿Qué pasa? Supongo que estamos saliendo. Eso fue un buen sueño. Este brillo es pegajoso. ¿Te importa? ¡Mueran zombies! ¡Miles, Chris! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo hiciste! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Vaya! ¡Eso es una locura! ¡Muy loco! Creo que me está mirando. Sí... ¿Qué es eso? Este brillo simplemente no se quita. Mucho mejor. ¡Espera! ¡Chicos tontos! ¿Mi cabello está bien? Dormí horrible anoche. ¡Rayos! ¡Esos círculos se ven realmente mal! ¡Ah! Esta es una cara cansada, ¿eh? ¿Podrías decir eso de nuevo? ¡Yuk! Incluso mis dientes se ven mal. Les vendría bien un poco de limpieza. ¡Sí, mucho mejor! ¡Oh! ¡Tan limpio! ¡Oh! ¡Esta camisa apesta! ¡Ah! ¡No puedo verte! ¿Sí? ¡Oh! Definitivamente no. ¿En serio? ¡Bien! ¡Ah! ¡Mírate, chico! ¿Es elegante o qué? ¡Estilo de estrella de cine! ¡Bueno, sí! ¿Crees que te ves bien? ¡Ahora esto es mucho más yo! ¡Totalmente! ¡Me encanta! También tengo que oler bien. ¡Achú! ¡Creo que soy... ¡Achú! ¡Alérgica! Espero que mi cabello esté bien. Podría ser mejor. No te preocupes. Puedo arreglarlo. ¡Te ves bien! ¡Me alegro de haber podido ayudar! ¿No es este vestido el más lindo? ¡Yuk! ¡Asqueroso! ¿Qué? Estás un poco sudorosa. ¡Qué vergüenza! Solo necesito un pequeño retoque. Mi brocha siempre es la mejor. ¡Es tan absorbente! ¡El sudor desaparecerá en poco tiempo! ¡Exceso de polvo! ¡Vete! ¡Cuánto había en esa cosa! ¡Tío! ¡Ya se acabó! ¡Solo un poco más! ¡Está cubriendo el sudor! ¡Está cubriendo el sudor! ¡Seguro que se siente bien de todos modos! ¡No podemos olvidar la nariz, ¿verdad? ¡Muy bien! ¿Las cosas se ven mejor ahora? ¡Está bien! ¡Esta chica necesita un espejo! ¡Libre de sudor, bebé! ¿Estás viendo tu maquillaje con una luz completamente nueva ahora? ¿Qué te diría tu lápiz labial si pudiera hablar? ¡Comparte este video con tus amigas para hacerlas reír! ¡Suscríbete al canal!